Andan entregándose premios ellos mismos. Gente que nunca ha sido periodista le entregan premios, reconocimientos, por lo menos menciones. Y ahora, esta ONG, que cualquiera que la ve dice, wow, la NUE, Naciones Unidas. Pase las siguientes imágenes, por favor. Le ha entregado el reconocimiento de esta ONG y todos los izquierdosos, sumando, compartiendo. A la sandinista, miembro de la seguridad del Estado de los años 80, Aide Castillo. Escuche bien, esta ONG, champú, de Barcelona, España, le entregó el premio por la paz. A la sandinista Aide Castillo. O sea, no encontró esa ONG a nadie más en Nicaragua que representara la paz, sino a la sandinista. Piricuaca, miembro de Monteverde, ex miembro de la seguridad del Estado. Y ahí está en la foto, cuando andaba en campaña con el FSRN, Piricuaca, la Aide Castillo allá, en Nueva Segovia. Le entregaron el reconocimiento y el premio por la paz. A toda costa, quieren ser reconocidos y premiados para, de esa manera, con el premio, que no sé si valdrá. Póngame la imagen, miren, si yo tengo, solo en Twitter tengo, 7300 y pico de seguidores, Entonces, esta ONG, que hasta ahora sale y hasta ahora la conozco, no hombre, allá, donde está la ONG, ANUE. Tiene 4.061 seguidores. O sea, yo tengo 3.000 más y no entrego premios. Pero aquí, como dice ANUE, Naciones Unidas, todo el mundo dice, wow, la ONU premió. United Nations Association of Spain aprobó, le dio el premio a la sandinista Aide Castillo por la paz. O sea, no hay otro nicaragüense que se merezca un premio por la paz. O sea, si fueran serios, se la darían a Monseñor Orlando Álvarez. Ah, no. Tenemos que dársela a una sandinista. Hay una foto que dice, la Aide Castillo, en esa pancarta, si Sandino estuviera con nosotros, si Sandino viviera con nosotros, estuviera. O sea, póngamela, por favor, para que todo el mundo vea esto. Esto no es cuestión de envidia, ni de celos, ni de nada. Pero vamos a que se premian entre ellos, hacen el parapeto que ANUE, Naciones Unidas, wow, las Naciones Unidas, y confunden a la gente que le entregaron un premio por la paz a la Aide Castillo. Hoy en la mañana me levanté con todos, compartiendo meses, y yo cuando lo vi dije, las Naciones Unidas, un premio por la paz a la sandinista Aide Castillo. Bueno, esta gente se volvió loca. Pero ahí está, es cierto. Y es una ONG chiquita, pero como es de izquierda, y como es la Aide Castillo, y como está metida en Monteverde, todos compartiéndolos, Monteverde, los sandinistas, que le dieron el premio por la paz a la Aide Castillo. Dios mío, qué nivel de desesperación para pedir dinero y para decir, yo soy la premiada por la paz. Mi ONG, o varias ONG que supuestamente tiene, pues tienen que recibir fondos de la Unión Europea, de Estados Unidos, o de quien quiera dar. Contale que sea de izquierda, que dé. Hoy, 24 de octubre, dice, el Día de las Naciones Unidas, nos complace anunciar el ganador del premio por la paz 2023 de ANUE ONU con el apoyo del DIVA. Otorgamos el premio por la paz. Aide Castillo por su lucha incansable por los derechos humanos en Nicaragua. Estamos arruinados si nos dejamos manosear, enganchar por estos sandinistas una vez más. No tenemos, no, no, es que no vamos a tener perdón de Dios si permitimos que esta gente tome el poder, que esta gente dirija los destinos de Nicaragua y del pueblo y que nos vuelvan a enganchar de que después de Somoza cualquier cosa. O sea, que venga cualquier cosa, cualquier miércoles, como Daniel Ortega, Sergio Ramírez Mercado y todos los comandantes de la revolución, que vengan, que eso es mejor que Somoza.